Joder, con esto no me van a dar ni pa' un euro. Yo ya gané 3 euros, no, por favor, no me pido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene? Eh, mira, un botellín casi sin luz, ¿eh? ¿Qué sueltes? Ah, en este contáneo no hay más. Vámonos. No, no. Acabo de arreglar a otro. Qué bien, dos millones más para el banco. A ver quién es el siguiente. Sí. Espera un momento que me están llamando. ¿Sí? Perfecto. Ahora mismo se lo comunico. De acuerdo. Me acabas de decir que se han revalorizado nuestras acciones. De acuerdo. Joder, estoy arruinado. A ver cómo se lo digo ahora a mi familia. De acuerdo. A ver cómo se lo digo ahora a mi familia. De acuerdo.